¿Qué pasa editores y editoras de vídeo? Soy Javi de Dita Lo Fácil y te voy a enseñar cómo hacer cámara rápida con el programa DaVinci Resolve Si quieres aprender más sobre DaVinci Resolve, aquí tienes un curso rápido para ello Así que una vez dicho esto, empezamos Una vez que hayamos abierto DaVinci y puesto el clip del vídeo, cogemos el clip del vídeo y lo arrastramos al timeline Ahora lo que haremos es ir aquí a edición Una vez abierto aquí en edición, localizamos donde queramos hacer la cámara rápida En mi caso, aquí cuando estoy esperando Ahora lo que haremos es cortar aquí Le damos a Control-V Y Control-V Si queremos cortar así de rápido, se cortará siempre donde estará la marca del timeline Ahora le daremos clic derecho a la parte que queramos hacer la cámara rápida Y vamos a cambiar velocidad Lo seleccionamos y le damos a Propagar a línea de tiempo para que no haya fallos Cuanto mayor porcentaje, más rápido irá y cuanto menor, más lento Pero como queremos hacer la cámara rápida, pues aumentamos Aceptamos Y ahora se ha cortado el clip y vemos como quedó el clip Esto ya es a nuestro gusto, pero ya sabemos hacer cámara rápida con DaVinci Resolve Vamos a Entrega Ponemos todos los datos Exportamos Y listo Si te ha servido el vídeo, dale un fuerte like, comparte y comenta Así que dale a este botón, suscríbete, activa la campanita para no perderte más vídeos Así dale un buen like, comenta para saber tu opinión Y nos vemos en el próximo vídeo Ap costa Adiós Javi llegará Con un tutorial Con un efecto chulo Y pensando para ti Pronto llegará Ese es pu...